Bueno, vamos a quedarnos en, vamos a cambiar totalmente de tema, ¿no? Y hablar sobre este caso de este joven que fue a bailar queriendo tener una noche de esparcimiento, de diversión con sus amigos y demás y a la salida de este boliche lo matan. Sí, estamos hablando de Lucas Ezequiel Miranda, este joven que como bien decías Gise había ido a bailar en el departamento de Rivadavia, un boliche y bueno, finalmente cuando a la salida es cuando recibe una herida de arma blanca y lamentablemente a las horas termina falleciendo. Primero es atendido en el hospital Saporiti, luego es trasladado al hospital Perrupato donde allí fallece. Bueno, la novedad tiene que han aprendido en las últimas horas a quién sería el principal sospechoso de este crimen. Estamos hablando de Fabricio Contreras, tiene 25 años, es oriundo de Palmira del departamento de San Martín y esto se da a través de él gracias a las cámaras de seguridad y diferentes testigos que habrían aportado también información, pero las cámaras de seguridad fueron muy importantes porque primero que se lo pudo observar y además de mostrar ciertas características particulares de Contreras como por ejemplo los tatuajes que lo terminan incriminando directamente porque se lo puede identificar, ¿no? Claro. Y además los familiares de Contreras han presentado informes de salud como que presenta problemas de salud mental, pero va a ser la justicia la que determine si realmente esto es así y además cuál es, si es verdaderamente la responsabilidad de él de haber matado a este joven, todo indica que sí. Hasta ahora, o sea, lo que lo involucra son las imágenes de esta cámara de seguridad que donde, por ejemplo, los tatuajes son ahí parte de lo prioritario que lo identificaría en el momento del hecho. Exacto, en ese lugar y las características físicas, ¿no? Y las características físicas. O sea, todo indicaría que es él. Sí. Se le han tomado las pruebas genéticas que se hacen en estos casos. Claro. Y a partir de allí, una vez que se tenga el resultado, bueno, se va a confirmar la autoría o no de este crimen por parte de él, pero esto demora, ¿no? Un tiempo ha sido prendido en las últimas horas y es por eso que todavía no ha sido imputado, pero, bueno, seguramente que, como les decía, dentro de lo que resta del día o ya mañana cuando se tengan estas pruebas genéticas se va a poder imputarse si así la fiscalía lo considera. Pero también tenemos esto, ¿no? Que la familia sostiene que presenta problemas de salud mental y es por eso que lo que intentan es aliviar la situación de este joven, ¿no? Bien, bien. Ahora queda en manos de la justicia determinar su responsabilidad. Sí, es así, claro, totalmente. Como sigue todo. Gracias, Sofía. Gracias. Pablo.